hola les voy a hablar este de lo cripto cap que ustedes lo puedan tener es muy sencillo es prácticamente casi todos hacemos trabajos en la escuela trabajos este inclusive en mi caso mi trabajo tengo y trabajo a veces en él bajando información me envían y demás entonces tengo el chrome ahí abierto entonces esta aplicación del chrome te ayuda a minar mientras lo tengas abierto entonces es muy sencillo es a veces si baja mucho la velocidad de tu máquina pero bueno ahí les este les digo cómo cómo hacer la chanchulla que todo está entre bajo normal y alto entonces yo ahorita que salí de comer bueno salí a comer o a descansar de mi trabajo le puse el alto de hasta que vuelva a llegar le pongo el bajo para poder trabajar bien y así obviamente tener este estar minando por lo tanto bueno también les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes este lo puedan checar si les gusta o no ya es cuestión de cada quien sí ok empecemos bueno lo voy a grabar así porque sinceramente ahorita esta compu no es por esto es por otra cosa bueno también es por esto que pasa bueno yo le doy aquí aquí como les digo aquí en esta sección más que todo es que estoy instalando uno para grabar pantalla entonces este me es pero lo quise hacer última ola como buena mexicana en que fruta y bendiga cero la chavaca número ni sandía entonces aquí está lo que les decía bajo normal alto aquí me permite trabajar en esta si se esfuerza tanto en esa mejor cuando vayan a descansar entonces vas agarras este les digo yo les voy a pasar el link para que lo chequen como también les dije pueden este invitar a amigos su compañero de al lado de trabajo y él lo puede poner hasta en la casa en este con el correo de su hijo de su hija y entonces se lo pueden instalar un pariente así como que no quiere la cosa entonces este ah pues le estaba diciendo de que antes esto está loco muere decía aquí un anuncio que decía los script no están este el script no no acepta el script algo así entonces qué hice me fui al antiguero obviamente aquí lo desactivé por un media hora porque estaba haciendo sus pininos sin embargo yo para que me dejara trabajar lo me fui aquí a opciones componentes el escudo en web lo esté lo lo bloquee sin embargo también me fui aquí análisis de script quité el gogle después me fui a excrucciones le puse este y pues le di aceptar este lo bloquee por si las moscas se los digo yo porque no en no encontré yo en internet nada que me dijera cómo hacerle se los digo yo entonces ya con esto le di aceptar de y me empezó a minar sí porque es antes me había ello ido a opciones de internet al file al qué cómo te llamas tú firewall entonces me le puse habilitar habilitar los script y aún así no me seguía dando que el script estaba inhabilitado si me fui al abast si tienes otro cómo se llama otro antivirus me imagino yo que sí porque en el de mi trabajo ese sí me dejó y tengo el craspear skin o como se diga y con el abast si tuve problemas mi hermano lo tiene lo tuvo y tuvo también este mismo problema y es lo que yo le dije que hiciera y es lo que nos ha funcionado para que esto minara sí lo entendieron perfecto